Bien amigos de EnvivoPR.com. Bueno, ayer estuvimos cubriendo un evento muy importante que es previo al Consumer Train Show que es el Petcom y es un evento muy interesante en donde se presentó anoche mucha tecnología y este video estaré compartiendo algunas de las cosas que vi. Chiquiate. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.